¿Marco está seguro de esto? Amor. Romina. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, ya. Hagámoslo de una vez. Viguita, no te lo dejo. ¿Por qué? Todavía falta. Ya es hora. Aparte, tengo que ir. Marco, tengo miedo. No me digas que te enamoraste. Porque creo que te puse las cosas bien claras desde un principio. ¿No? No me digas que te enamoraste. No. 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 Gracias.